Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traigo un tutorial para todos aquellos que utilicéis Firebase en vuestras aplicaciones y tengáis problemas, o sea, los que utilicéis Firebase con la intención de crear una base de datos que sea compartida entre todos los usuarios de vuestras aplicaciones y habéis sufrido o tenéis miedo de sufrir el riesgo de que alguien pueda subir una imagen, por ejemplo, si tenéis una pantalla de chat donde la gente, un chat público donde la gente puede subir imágenes, si resulta que los verificadores de Google están analizando vuestra aplicación y en ese chat aparece alguna imagen de contenido adulto que no podéis controlar lo que sube los usuarios os podrían cancelar la aplicación. Entonces, bueno, voy a poner como ejemplo una aplicación hecha con MovinCube que tiene un módulo de chat, pero bueno, este tutorial serviría para cualquier desarrollador de aplicaciones, no tiene por qué ser hechas con MovinCube, podrían ser con Coducer, podrían ser programadas a medida, el tema es cualquier persona o cualquier desarrollador que utilice las bases de datos de Firebase para alojar dicho contenido. Me voy a centrar en las bases de datos real-time, ya no se utilizan tanto como las Firestore, pero como justo el ejemplo que me han pedido que es de los usuarios de MovinCube que tienen el addon de chat, utilizan la base de datos real-time, me voy a basar en este. Los que utilicéis Firestore va a ser bastante parecido. Así que bueno, por poner un ejemplo, ya os digo que podéis extrapolarlo a cualquier tipo de aplicación. Imaginemos que vosotros tenéis la base de datos, en el caso de MovinCube, del addon de chat, vosotros al final le decís la ruta a la carpeta o al nodo de la base de datos donde vais a guardar los mensajes, básicamente sería así y los mensajes dentro pueden tener un campo Content, pueden tener otros campos. Entonces, alguno de esos campos podría tener una URL a una imagen. En el caso concreto de MovinCube, los mensajes tienen este formato, puede haber ciertos parámetros, pero hay uno que es Content, que indica si es un texto, se mostrará en el chat como texto, pero si es una URL, se mostrará una imagen. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para que si alguien sube un mensaje con una URL que apunta a una imagen que es de contenido adulto, directamente se borre el mensaje. Esto se va a hacer con una funcionalidad de Firebase que se llaman las Cloud Functions. Las Cloud Functions normalmente son para gente que ya sabe un poquito programar y bueno, lo que hacen es complementar la funcionalidad de la aplicación. Todas aquellas cosas que no se pueden hacer desde la aplicación, las haríamos con una función puesta en el servidor. Esas funciones utilizan el lenguaje, están hechas en node.js. Sé que mucha de la audiencia de este canal no es programadora, así que yo os voy a dar un poco las pautas, os voy a dar prácticamente el código para que lo copiéis y con eso ya podría funcionar. ¿Ok? Entonces, bueno, os voy a mostrar, no os voy a mostrar cómo se subiría la función y cómo se prepararía. Los que no hayáis utilizado nunca las Firebase Functions. Tengo otro vídeo en el canal donde explico cómo configurar. Es un poco engorroso porque tenéis que instalaros en vuestro ordenador node.js y que viene con npm, que es otro instalador de librerías. Es un proceso un poquito engorroso, pero bueno, si seguís los pasos, las instrucciones que os da Firebase, lo vais a poder hacer muy fácil. Bueno, a ver, muy fácil. Simplemente seguir los pasos y si no, ya os digo que podéis encontrar en este canal un par de vídeos que os explica el proceso. Uno es un tutorial donde se explica paso a paso y todo a la primera y hay otro vídeo donde también empiezan a dar errores y busco las formas como solucionarlo. ¿Ok? Pero bueno, vamos allá. Vamos a ir directamente a la función. Entonces, os voy a compartir mi proyecto. Estos son los que sabéis cuando habéis creado el proyecto para the functions, de Firebase functions, se os crea en vuestro ordenador una serie de carpetas y aquí está toda la información de vuestra función en la nube o de vuestro conjunto de funciones. Al final, es un proyecto de funciones. Aquí hay dos archivos importantes. Está dentro de la carpeta functions tenéis este archivo que es el index.js aquí es donde vais a escribir el código de vuestra función y luego tenéis otro que es el package.json que es donde vais a especificar en el caso de que se utilice una librería que no viene por defecto la vais a instalar aquí y ahora os explicaré cuál es. Pero bueno, vamos al código directamente. Voy a bajar esto porque ahora no hace falta. Y quiero que veáis simplemente lo que vamos a utilizar para que funcione. Bueno, básicamente todas las funciones de Firebase empiezan con esto. Definís en una constante que es functions y le decís que importe o que incluya todo el código de Firebase Functions. Este de hecho esta línea ya os viene al crear un proyecto de Firebase Functions ya os viene por defecto esta línea. Vale, luego tenemos esta creo que también viene por defecto si no la tendríais que escribir la de admin y esta sobraría perdón que es un proyecto viejo y luego una vez habéis obtenido el admin que le importa de la librería de Firebase hay que inicializar la aplicación y esto es importante porque en muchos ejemplos que os da Firebase aquí directamente solo hacen esto. Pero en este caso como vamos a utilizar una librería que sí que va a necesitar una configuración especial pues deberíais poner la línea así admin punto bueno copiarla tal cual los que no sabéis lo que hace y ya está. Luego definimos una constante que esta es para traer la librería de Google Cloud Vision todo esto el reconocimiento de imágenes lo vamos a hacer con esa librería Google tiene un API que le envías una foto y te devuelve ciertos parámetros de hacer reconocimiento o análisis de imagen y te devuelve ciertos parámetros y esa es la que vamos a utilizar para que nos diga si la foto tiene contenido adulto o no. Entonces como esta librería no viene por defecto instalada en Functions lo siento no te he entendido bueno aquí está aquí está detrás el aparatito este se ve que he dicho Google y se ha se ha puesto nervioso vale pues tenemos la librería esta no viene instalada en Firebase Functions entonces la vamos a instalar para instalar en nuestro proyecto os venís al archivo este package.json y tendríais que añadir esta línea aquí donde pone dependencies añadir esta línea vale bueno esta es la librería actual a día de los ejemplos que he visto sería no sé si cuando veáis este vídeo ya hay una librería superior la podríais utilizar pero bueno con esta funciona lo ponéis así arroba Google guión cloud avarra vision tal cual lo veis ok bueno y una vez hicierais esto sí que hay que hacer una cosita a ver si puedo a ver si puedo compartir el terminal un momentito voy a añadir una ventanita y captura de ventana y os comparto el terminal a ver donde lo veo si este terminal creo que es este vale sí vale esto es bueno yo estoy utilizando un Mac los que utilicéis Windows sería algo parecido cuando cuando hayáis puesto esa librería en el archivo package.json lo que deberíais hacer es poner esto en la en la consola npm espacio y vale y esto si habéis añadido una librería además os la instalará en el archivo a veces os va a tocar borrar si os da error por lo que sea ya lo vimos en otro vídeo os va a tocar borrar el archivo este que pone package-log.json vale pero bueno si veis que no os funciona o lo que sea voy a intentar borrar ese archivo que de hecho lo podríais borrar creo que tengo por aquí la línea así vale borráis este archivo y también lo borráis sin el functions borráis todo todo lo que suene a eso le quitáis aquí el functions eso es porque dentro de la carpeta functions también a veces estás el archivo borráis los dos y y ya está y luego instaláis npm espacio y ok bueno ahora como cierro esto a ver un momentito que no sé quiero estropearla vale bueno entonces seguimos con el código de la función entonces ahora lo que tendríamos que crear es esta función esta función lo que va a hacer si lo ponéis así exports aquí podéis poner el nombre que queráis de función esto sí que es variable y lo que le dice es que utilice de Firebase la la librería de la base de datos en tiempo real y al decirle esto .ref aquí entre las comillas deberíais poner la ruta a ver yo fijaos a ver vamos a volver a ay perdón que estaba tapando con el terminal bueno lo que os decía copiáis tal cual y lo único esta parte de aquí tendríais que poner primero la ruta a vuestro nodo en la base de datos y si tenéis si están anidadas los documentos van anidados unos dentro de otros pues podríais messages barra lo que sea barra lo que sea y llegará un momento que pondréis esto así entre llaves pondréis el nombre del el nombre que queráis pero al ponerlo entre llaves esto va a representar el nombre del documento que vais a analizar y luego una barra y el campo ok a ver si se si se entiende bien esto en mi ejemplo volvemos a la base de datos yo tenía sobre la base de datos que es esta el nodo messages barra y como este nombre de documento no lo sé porque dependerá de lo que suba el usuario por eso ponía entre llaves eso de doc id y luego pondría una barra y luego decía el campo que quiero analizar en este caso en este ejemplo yo voy a tener una url en ese campo entonces eso es lo que voy a analizar a ver volvemos al código vale entonces le estáis diciendo que se fije es una función estáis definiendo una función que se va a ejecutar esto va a estar siempre en el servidor puesto entonces si alguien sobre ese nodo de la base de datos o un nodo de la base de datos que tenga un nombre de documento aleatorio pero que esté en la carpeta messages y luego sea el campo content aquí le estáis diciendo el evento on create o sea que cuando alguien añada un documento sobre esa colección esto es lo que vamos a hacer ok entonces lo que vamos a hacer básicamente es esta línea para decirle ah no perdón esta línea me sobra ya no está tratando un proyecto antiguo vale aquí en esta línea nos estamos guardando dentro de content el contenido precisamente que haya escrito el usuario en ese campo content o la url entonces vamos a mirar primero con esta línea si empieza por http esto es porque en mi ejemplo estamos utilizando el addon de las aplicaciones hechas como bincube que el contenido se guarda como una url si vuestro caso es diferente pues bueno a lo mejor este if no lo tenéis que poner en mi caso quiero ver si el contenido empieza por http entonces lo voy a analizar si no empieza por http simplemente saldrá de la función y punto entonces si empieza por http esto es como es claro como hay que enviar el archivo a la api de google hay que esperarse esto es un proceso que es asíncrono esto es una cosa de programación o sea que no no lo voy a explicar porque no vale la pena pero bueno aquí lo que decimos es que lo que se llama una promesa que intente conectar con el api de firebase eso lo vamos a hacer aquí dentro y cuando acabe pues ya haga cosas vale pero entonces lo ponéis así tal cual y ahora tendríamos esto generamos un cliente del api de o una instancia del api de de vision del api de google cloud vision vale con esta clase el image annotator client vale es un tipo de instancia que analiza imágenes luego aquí le vais a decir directamente que envíe nuestra imagen veis que envío el parámetro content que es la url en este caso ya sabemos que es una url porque estamos aquí dentro le estáis diciendo que la envíe a firebase digo a google cloud al api de visión y la vale y guarde esto en resultado vale y aquí en esta variable de detections nos guardamos el resultado entonces aquí la clase detections o el objeto detections tiene un campo que se llama adult entonces si ponéis detections.adult si es igual a likely quiere decir que es probable que sea la imagen en adulta o si la imagen es super likely o muy likely quiere decir que seguro que es una imagen adulta o también esto depende de como restrictivos queráis ser podríais poner si es posible que sea adulta entonces en esos casos lo que hace es esto snap snap es el documento este se pasa aquí como parámetro nos lo está dando como parámetro no lo he explicado aquí snap es el documento en sí ok luego entonces de esta forma le estamos diciendo que la referencia al documento coja al padre al documento que lo contiene y elimine esto bueno mentira no sería snap no es el documento es el parámetro el parámetro content ok entonces el parent es el padre del parámetro es el documento en sí y le estamos diciendo que lo borre ok ah bueno pero hay una cosa muy importante y no he explicado al principio lo tendría que haber explicado es que para que esto funcione vais a tener que activar el API de Google Vision es verdad pero si no no funcionará y esto creo que a ver donde lo puedo encontrar vamos a vamos a quitar esto vale y aquí ponéis Google Cloud Vision API creo y esto os debería ir a vuestra consola o Google Cloud sí aquí a la consola de Google console.cloud.google.com tarda un poquito tarda un poquito vale no sé qué le cuesta vale aquí tendréis que elegir el proyecto tenéis que tener un proyecto en Google Cloud Platform o el que es el mismo de Firebase el que hayáis creado en Firebase y aquí aquí ya me sale activada porque yo ya la tenía activada pero supongo que si venís aquí a manage vale esta es la página donde gestionáis este API entonces la podríais desactivar pero si no la tenéis activada por defecto está desactivada entonces os venís a esta pantalla y aquí os saldrá un botoncito de activar es muy importante que la activéis porque si no no nos funcionará bueno y luego también es importante que claro para poder activarla y bueno de hecho para poder utilizar Firebase Functions tenéis que tener la versión Spark creo que se llama de Firebase o la Blaze la de pagar por uso lo normal es que tengáis unos volúmenes pequeños de aplicación y no paguéis nunca por esto ok pero por si acaso algún día se os dispara la aplicación prefieren tener que tengáis este bueno eso ya lo expliqué cuando hablaba de las Cloud Functions en otro vídeo ok pero bueno importante que activéis el API entonces bueno vamos a ver un ejemplo esta función una vez ya la tenéis ya os he explicado básicamente eso es todo lo que tenéis que hacer vamos a ver cómo funcionaría esta función vale yo voy aquí lo voy a hacer a mano no desde la aplicación es lo mismo lo voy a añadir directamente aquí y así veréis cómo se borra al momento entonces voy a tengo alguna imagen a ver esta imagen no sé si la considero es que no quiero poner imágenes adultas aquí pero bueno esto es una estatua no sé si esto lo considerará como desnudo pero es una obra de arte esto es una estatua no creo que tenga problemas con el vídeo pero vamos a bueno de hecho si es una dirección una JPG voy a probar añadir esa imagen entonces voy a crear un nuevo documento sobre messages le pongo aquí un ID aleatorio y ahora lo voy a añadir imaginemos que aquí tuviéramos otros campos como texto yo que sé hola y tuviéramos otro campo que fuera el content y aquí voy a pegar la URL entonces en cuanto yo le dé aquí añadir esto va a activar la función porque la función esa está escuchando a la carpeta de esta messages entonces esto enseguida se va a activar puede tardar unos segundos y ahora va a enviar la imagen a la API de Cloud veis ha detectado como que es para adultos porque ha detectado un desnudo y lo ha eliminado vamos a hacer lo mismo con una foto que no sea que no sea de desnudos si os parece y así veremos la diferencia por ejemplo un perro vamos a coger alguna imagen bueno voy a asegurarme que tiene derechos no vaya a ser que tengo problemas vale voy a coger yo que sé este perro mismo copiar dirección de la imagen voy a comprobar que realmente es una URL a la imagen sí vale pues ahora voy a hacer lo mismo voy a añadir un documento aleatorio también le añado por ejemplo texto hola y ahora le añado el campo content y la URL de un perro le doy a añadir y ahora ver si se borra no antes sabéis que ha tardado unos 3 segundos más o menos porque tiene que subir la imagen enviarla detectar el cambio bueno y como veis no se está borrando ok pues bueno pues esta sería la forma que podríais hacer ya es un poco engorroso lo de configurar todo Firebase todas las funciones y eso pero una vez lo tenéis ya os digo que solo tendríais que copiar esa parte del código que os he enseñado y ya está vale podéis adaptarla si vuestra aplicación es diferente podéis adaptarla un poquito no sé si me estoy dejando alguna posibilidad más de aquí en detecciones si a lo mejor aparte de likely tienen un poquito likely no lo sé es ir a la documentación de Firebase y si me dejo alguna ahí os lo pondrá y bueno creo que con esto lo tendríamos todo bueno si podría explicaros si en lugar en vuestra aplicación en lugar de utilizar real-time database de Firebase utilizáis Firestore que es la una que es más moderna que es lo normal si estáis empezando un proyecto nuevo salvo que sea un módulo como el de MovieCube que utiliza real-time lo normal es que utilicéis Firestore sería bastante parecido el tema cambiaría la forma aquí no apuntaríais al campo igual se puede hacer también apuntar al campo pero bueno como veis es bastante parecido y en este caso es que esta funciona hace otra cosa diferente lo hacía de otra forma pero bueno básicamente sería cambiar un poquito en lugar de poner database se pone Firestore aquí y el resto es bastante parecido si accedéis a un documento y no a un campo en lugar de val se utiliza data dos puntos y luego el nombre del campo pero bueno luego las funciones pueden cambiar las funciones un poquito eso tendríais que mirarlo en la documentación de Firebase pero bueno si alguien tiene alguna duda y quiere que se lo explique como hacerlo para Firestore me podéis dejar algún comentario y si lo veo a tiempo pues os comentaré ok y nada bueno no os he explicado como subirlo una vez ya tenéis el código pero eso lo expliqué en el otro vídeo donde ya hablaba más de como subir el código a Firebase para que funcione y todo eso hoy solo quería explicaros el código fuente en sí ok y si tenéis dudas en el otro vídeo como os decía lo tenéis pues nada más espero que os guste este vídeo y que lo hayáis visto útil y ya sabéis como siempre si os gusta le dais al like porque así también sabré qué tipo de contenido os gusta más y así me centro más en hacer ese tipo de contenido ok pues nada nos vemos en el siguiente venga hasta luego